hola qué tal amigos nos encontramos aquí para elaborar nuestro siguiente proyecto este es nuestro kit collar azul rosa código 23 177 este lo podemos adquirir visitando nuestra página www.variedadescarol.net y los materiales son 3 metros de alambre bidesmith de 0.81 milímetros dos alfileres de un cuarto de pulgada tres argollas de 8 milímetros doradas dos bolas de fantasía de un tercio doradas 46 bolas de fantasía de un cuarto doradas uno y medio metros de cadena de aluminio de 4.5 por 3.1 milímetros dos ganchos pescadores dorados 11 separadores de 18 por 8 milímetros amarillo y 14 separadores de 16 por 7 milímetros vamos a tomar el alambre le vamos a quitar las imperfecciones ahora sí vamos a ensartar primero una bola de fantasía después un separador y de nuevo una bola de fantasía ahora sí con las pinzas redondas tomamos la punta del alambre la aseguramos muy bien y la trocemos hacia adelante formando un eslabón o una bola nos queda como la forma de una P ahora sí la parte de atrás de la P la vamos a mover hacia atrás como si estuviéramos haciendo un ejercicio de calentamiento con la cabeza hacemos un leve movimiento hacia atrás para que el quede centrado acercamos las bolas y el separador y le vamos a cortar más o menos a unos 5 milímetros 5 o 7 milímetros y vamos de nuevo a tomar la punta del alambre la trocemos hacia adelante elaboramos el eslabón y también hacemos el mismo movimiento hacia atrás para que este quede centrado esto se lo vamos a elaborar a todos los separadores no nos olvidemos que debemos poner una bola de fantasía al lado y lado de cada separador esto lo vamos a elaborar con los separadores amarillos y también con los rosados ahora sí ya que tenemos todos nuestros separadores listos vamos a dividir nuestra cadena de esta manera vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 la cadena la podemos abrir no necesitamos cortarla recuerden que siempre las argollas y las cadenas se abren hacia adelante y hacia atrás para que no dañemos la forma de los eslabones ya que contamos 14 eslabones vamos a cortar vamos a sacar 6 tiras de 14 eslabones y 6 tiras de 20 eslabones este lo vamos a utilizar para nuestra primera cadena ahora sí, ya tenemos aquí nuestro eslabón lo vamos a ensartar ahí abrimos nuestro eslabón y lo vamos a ensartar en la cadena y nuevamente lo cerramos de esta manera y vamos a hacer dos secciones de 14 una y dos otras dos secciones de 20 perdón, tres secciones de 20 esta sección de 20 después del tercer separador también otra sección de 20 eslabones después del cuarto separador vamos a hacer nuevamente una sección de 14 eslabones quedando este separador el quinto separador va a ser el centro de nuestra cadena perdón, perdón el el sexto separador aquí tenemos nuestra cadena con dos secciones de 14 dos de 20 dos de 20 dos de 20 dos de 14 y terminamos con otras dos de 14 ya que tenemos nuestra primera cadena ahora sí vamos a tomar la argolla la abrimos hacia adelante y hacia atrás y la vamos a ensartar en la cadena y también vamos a ensartar nuestra primera serie de eslabones de 14 eslabones que es para la segunda cadena en esta ocasión vamos a necesitar dos tiras de 14 eslabones dos tiras de 18 eslabones dos tiras de 20 eslabones y siete tiras de 24 eslabones esta es nuestra primera tira de 14 eslabones ahora sí vamos vamos a tomar nuestros terminales de rosados y ensartamos y cerramos ahora sí en el otro eslabón vamos a montar nuestra cadena de 18 eslabones y la cerramos de esta manera vamos a montar todos todos los terminales abriendo el eslabón engarzamos la cadena y la cerramos y así vamos a continuar hasta terminar la cadena recuerden que primero va la cadena de 14 eslabones después va la cadena de 18 después va la cadena de 20 eslabones después van a ir siete cadenas de 24 eslabones y así vamos a devolvernos de nuevo una de 20 una de 18 y otra de 14 vamos a terminar de montar la cadena en los separadores ahí ya tenemos elaborada nuestra nuestras dos cadenas con todas las secciones como venía repitiendo las secciones más cortas van en la parte superior y en las secciones más largas van en la parte inferior aquí las dos las vamos a unir por medio de una argolla como les venía diciendo y esos esas dos las vamos a unir con otra argolla ya que ahora está muy de moda los collares muy largos que no necesitan broche entonces vamos a abrir la argolla hacia adelante y hacia atrás engarzamos las dos argollas y también cerramos hacia adelante y hacia atrás de esta manera de ahí ya tenemos lista nuestra cadena ahora sí vamos a elaborar nuestros aretes tomamos el alfiler ensartamos la el separador vamos a tomar una de las bolas de un tercio y vamos a cortar más o menos a unos 5 o 7 milímetros tomamos el alfiler la punta del alfiler lo doblamos hacia adelante torcemos hacia atrás para centrar el alfiler y lo abrimos para montar ahora sí el anzuelo y lo volvemos a cerrar de esta manera ya tenemos listo nuestro juego collar sol azul rosa recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net dando clic en el siguiente botón podrás suscribir todo nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo también síguenos en todas nuestras redes sociales pinterest instagram twitter y facebook